Traigo una nueva canción y es más o menos así Esta canción es para los negros Hey yo Porque yo si la quiero Él dice así Yeah, yeah Quizás no sea el más apuesto No sé y lo entiendo Pero alguien que la quiera ¿Cómo es que yo la quiero? Sinceramente yo no puedo Estar sin ella Yo vine ante usted Buscándome una respuesta Sé que usted piensa que mis intenciones son malas Pero si supiera Cómo es que mi corazón la extraña Cuando no está cerca Ella de mí Yo le aseguro Que siempre estaré ahí Cuando ella se sienta mal Y de la mejor manera Voy a hacer que sienta mi amor Aunque sea contra la marea Voy a hacer hasta lo imposible Dígame que sí Le prometo ante todo Hacerla feliz Sé que sabe lo que es el amor Y usted también lo entiende Y que para enamorarse Ni el tiempo se es consciente Y para superar adversidades Se hace fuerte Que pase lo que pase Siempre se hará presente Y no importa cuánto pierda Por estar con ella Y también sé que para usted Es su princesa Pero si supiera Lo mucho que la quiero Entendería Porque vine a decirle esto Porque no puedo estar sin ella Yo daría todo por verla muy feliz Porque no puedo estar sin ella Yo daría todo por verla muy feliz Y bueno mi gente Sin ustedes Sin ustedes no sería nada Y me dejo de tanta mamadita Vamos con el pinche rapeo Ok Bueno Entonces vamos a mandar saluditos Un saludito Bueno ya voy a mandar saluditos Para la Shelita Ibarra Shelita Ibarra Un saludote Para Ángel Ramírez Para Celia Castillo Para Gabriela Padilla Para Cristina de la Cruz Para Edith Yajaira Para Mari Salazar Para Ceci Álvarez Para Maritza Mireya Muñoz Para Jaqueline Martínez Para Julissa de la Cruz Para Lupita García Para Diana Reina Para Paola González de Jiménez Para Mayra Isela Facio Para Juliana García Para Germanita GC Para Elizabeth Erendía La Secre Un saludote para ustedes Para ti y para el Saudi Y para David También para ese wey Y un saludote especial Para mi compa Elmani Que ya tengo tiempo sin guacharlo bro Te voy a etiquetar en el video Checa la rola nueva Sin más que decir Y sin más que agregar Muchas gracias a todos Por su apoyo La neta Sin ustedes no haría esto Y muchas gracias a todos ustedes Nos vemos a la próxima Yeah